bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos el oráculo para la semana estamos entrando bajo los auspicios de la noche de cuarto menguante hacia la noche en ovilunio y de igual forma estamos entrando a varias cosas final del séptimo mes del año final del verano y bueno el final del verano que es supremamente cruel lo que hemos comentado en varios programas época de pruebas no para todo el mundo pues esta semana va a aumentar la intensidad esto va a durar hasta la luna llena de agosto la intensidad de todo esto va a seguir y va a ir en aumento hasta la luna llena indudablemente todo esto cambia una serie de vibraciones se producen una serie de eventos y lo que hemos hablado esas acumulaciones de energía que van produciendo las sombras pues bueno una pequeña editorial más adelante con el oráculo hablamos del tema que muchos oyentes me preguntan y algunos comentarios pero ya dentro del oráculo miramos las sombras empieza a llegar la temporada del plan del proyecto de vida entramos el otoño y vamos a tener que pensar muy seriamente tomando en cuenta todas las señales que existen en este momento en el mundo hay que mirar lo que está pasando y hacia dónde va la situación a a nivel económico en el mundo y los cambios que se avecinan hay que replantear hay que pensar hay que tener cabeza fría y las decisiones que se tomen pues deben tener una visión el punto a y el plan b y c si se puede ya claro es una situación mundial no es local para un solo país estas situaciones que pueden ir en aumento y que llegan a generar más conflictos que se van a sentir en la primavera pues van a estar representadas en este mes de agosto con el inicio del otoño pues bueno bienvenidos al oráculo de la semana y a toda la gente que llega nueva la sintonía también bienvenidos como siempre elevamos una petición a todos los seres que se dedicaban a la interpretación oracular mucho antes desde la antigüedad que nos iluminen con su sabiduría y aumenten en nosotros la intuición para interpretar este viejo oráculo y esperando que eso sea recibido pero damos tres golpecitos abrimos la ventana y vamos a entrar al mundo de las predicciones no existe un futuro escrito existen tres eventos los signos que van a ocurrir sí o sí pase lo que pase y son inevitables el lado mágico que se encarga de entretejer destinos y es la tentación y el destino que son las decisiones que cada uno toma y ahora que se puede percibir en muchos lugares del mundo como los destinos colectivos y equivocados son los mismos que deben crear los destinos que corrijan la equivocación y esta va a ser una situación para esta semana en los próximos días no solamente en un país en muchos ya vamos a hablar de ese tema ingresemos en oráculo como siempre el clima que afecta absolutamente todo noche de cuarto menguante hacia la noche en ovilunio la cual será este fin de semana generará una serie de estados de alteración de cambios de exigencia de conflictos y una preparación para la batalla la luna de cuarto menguante que está terminando es la luna que le envía una señal a todos los animales para empezar a producir las armas naturales en el caso de los astados en el caso de los los leones todos los machos se arman por eso está pasando lo que está pasando y cuando los machos se arman se están preparando para el combate del mes de septiembre pero en la naturaleza es para procrear es para mantener viva la especie en los humanos es la competencia del poder entremos con el clima se intensifica muchísimo más el final del verano va a ser muchísimo más intenso más cálido porque viene acompañado de los primeros vientos o brisas del otoño y esto va a generar los próximos días incendios forestales prácticamente en todo el mundo de igual forma se sentirá muy fuerte el calor y en algunos lugares empezará a descender mire en alaska que estaba hirviendo se bajan totalmente las temperaturas para esta semana salud es a todos mis amigos en la isla de kodiak todos los latinos que están allí y en alaska descienden muchísimo las temperaturas también al norte de canadá sólo queda un pedacito centro-oeste de canadá que sentirá fuertes temperaturas pero con grandes e intensas ventiscas los vientos que empiezan a partir de este instante causarán estragos se bajan las temperaturas al norte del planeta igual para europa se bajan las temperaturas empieza a sentirse tibieza mientras en otros lugares intensidad de calor al sur de canadá fuertes temperaturas todo eeuu que puede llegar a tener para esta semana y los próximos días tornados de fuego hay una mezcla de fuertes temperaturas también con corrientes de viento muy intensas ya esto hay que sumarle las tormentas las tormentas del final del verano son altísimamente peligrosas y van a ocurrir en los eeuu fuertes temperaturas en centroamérica pues todo eeuu centroamérica colombia brasil ecuador perú un pedacito de bolivia y de ahí para abajo pues temperaturas más agradables hacia argentina y a chile cuando empieza a ascender el frío del invierno y empieza a subir hacia el ecuador y esto va a producir también una cantidad de cambios y estérmicos para el mes de septiembre que estará llegando no así que la situación se va a complicar pero más adelante ya que prepararse para los que les gusta ver las aves la migración de las aves y todos los seres del mar esta vez va a ser muy intenso Europa España Francia Alemania Polonia Inglaterra Italia todo esto empieza a hervir con una intensidad nunca vista muy fuertes temperaturas para esta parte de Europa igual para el Medio Oriente y una parte de Rusia en China lo que nunca había pasado va a pasar las más altas e intensas temperaturas para esta semana igual en India y no hablemos de África porque África va a estar completamente fuera de todos los pronósticos climatológicos las fuertes temperaturas exceptuando el sur de África en Sudáfrica muchísimo pero muchísimo frío después de esa intensidad de calor igual para el sur de Australia e Indonesia también empieza a bajarse las temperaturas hay un problema con esto el problema es que el mar se está calentando demasiado sobre el Caribe y es allí donde pueden empezar a formarse huracanes de lo contrario pues vamos a tener muchas corrientes de viento trombas marinas y probablemente tornados en lugares donde nunca antes habían existido qué tal un tornado en Colombia bueno pero si van a haber tornados en Colombia no precisamente el viento de las lluvias y las tormentas no ya hablaremos de eso tendremos fuertes precipitaciones para Colombia Venezuela que puede llegar a sufrir una situación caótica por la intensidad de las lluvias que serán inclementes para Venezuela un presagio terrible igual para Colombia que puede ser otro presagio terrible bueno de todas formas en Colombia la situación es complicadísima complicadísima todo Centroamérica y todas las islas caribeñas con muy fuertes tormentas para esta semana igual para California México y viene uno de los problemas que estaba comentando son la intensidad de tormentas para Estados Unidos vamos a dividir el país en la mitad la costa oeste y la costa este de los Estados Unidos la costa este todo lo que es desde la Florida hasta Nueva York de Houston hacia arriba hacia el norte la situación va a estar dramática a partir de este momento con fuertes pero muy fuertes tormentas que pueden llegar a causar verdaderos desastres así que a todos mis amigos en Estados Unidos la situación se va a complicar fuertes vientos aquí comienza la naturaleza a actuar un presagio grandísimo con muy fuertes sombras sobre Francia y allá en París tormentas sin estabilidad climática y una situación gravísima y una sombra gigante que se está posando sobre Francia no voy a hablar no voy a especular de lo que puede ser pero la situación Francia será noticia en los próximos días que no vaya a ser dentro del oráculo pero en cualquier momento vamos a tener noticias igual que Italia con muy fuertes tormentas y muy altas lluvias la situación se puede complicar mucho no tanto Italia como Francia para esta semana en días pasados hablábamos de accidentes aéreos y del Tíbet lamentablemente que allá en Nepal ocurrió una tragedia aérea donde murieron 18 personas se salvó el piloto de la aeronave está muy mal herido pero bueno parece que se salva sombras sobre Nepal e India sombras en China también que tienen que ver con el clima no aquí no estoy hablando todavía de lo demás sino sólo con el clima puede ocurrir algún movimiento telúrico fuerte en en China o en Nepal allá sobre el Himalaya y si vamos a hablar de temblores y de volcanes nos acercamos peligrosamente hacia la noche de Novilunio la luna que se aleja de la tierra hay demasiada presión vamos a tener movimientos telúricos sobre California mucha atención a toda la gente allá en Los Ángeles pueden llegar a sentir un movimiento fuerte en las próximas horas o en los próximos días recordemos que hay una falla grandísima que se debió activar hace mucho tiempo que es la falla de Loma Prieta que puede llegar a producir otro terremoto y desde Alaska para abajo otra vez hasta Argentina toda la falla San Andrés está en vibración toda la falla de Nazca está en vibración así que tendremos movimientos telúricos en Colombia en Argentina en Chile en México en Guatemala en Centroamérica que pueden llegar a afectar y la gran mayoría de volcanes a punto de hacer erupción en el mundo otra vez tal como lo habíamos comentado se produjo la erupción allá en Italia tal como lo habíamos comentado se produjo la erupción en Italia y siguen los volcanes activos igual para Japón Indonesia y China tiene una sombra grandísima que acaba de aparecer probablemente algún tipo de terremoto o una situación climática severa en China y en el bordecito en la frontera entre India y China ya en Nepal hay una sombra gigantesca muy clara que indica que algo va a pasar en este sector del mundo erupciones volcánicas Japón puede estar cerca de una fuerte erupción volcánica igual en Islandia en Nueva Zelanda también el caso es que la naturaleza va a empezar a molestar otra vez de una forma más intensa los próximos días las fuertes temperaturas y las fuertes brisas del otoño que comienzan a llegar pues van a ser muy pero muy fuertes bueno el tema Venezuela lo dijimos no y lo hemos dicho varias veces la sombra gigantesca que apareció sobre Venezuela pero en este momento es más densa muchísimo más densa era muy previsible las elecciones y era muy ingenuo pensar que todo ese sistema de tantos años desde 1999 desde que lo lo dejó Chávez pues lo iban a entregar con unas elecciones no pues si era muy ingenuo llegar a suponer que si Maduro pierde pues no iba a hacer nada y iba a entregar el poder no pues hizo lo que se pronosticaba que iba a ser que es un común denominador en muchos países en las elecciones y esa ya es una costumbre un guión pues nadie sabe no pero entonces uno entra a mirar que las últimas elecciones en muchos países suramericanos los resultados son muy curiosos 51.2 por ciento contra 48.3 o sea es como un casitico usted lo logra pero no lo logró estamos mitad y mitad 50 y 50 y le gané por un pelito así fue con Lula y en Chile y y así acaba de pasar con Maduro no entonces todos son en ese estilo 51 es como un contentillo 51 48 51 49 52 contra 49.5 no más o menos fácil no puede observar que es un común denominador últimamente en las elecciones presidenciales en algunos países eso se presta para otro tipo de interpretaciones no la casualidad en el planeta en el planeta tierra y en la naturaleza no existe todo obedece a una causa hablamos de Venezuela el 16 de julio del 2010 Hugo Chávez a la madrugada hacia la medianoche del 15 de julio al amanecer del 16 hizo un ritual de necromancia él se unió un poquito con todo ese otro mundo de cosas mágicas misteriosas para obtener poder y existen una serie de comentarios sobre los rituales de necromancia de obtener el poder de un gran ser como fue Simón Bolívar pero eso así no funciona lo que él hizo fue alterar el mundo de los muertos se metió en el laberinto de la muerte pagó las consecuencias pero también llevó a Venezuela a ese mundo terrible como está pasando en Haití hemos hecho varios programas de lo que pasó en Haití con François Duvalier el Papa Doc que llevó el mundo de la magia y creó una energía terrible que todavía existe Venezuela acaba de entrar a un caos lo que pasó fue lo que debió pasar mire era muy difícil que el presidente Maduro entregara el poder así haya perdido igual eso iba a ser un problema gravísimo porque ellos tienen el control de absolutamente todo y tratar de arreglar eso con un nuevo partido político político un nuevo presidente eso iba a ser un despelote pero se subestimó lo que iba a ocurrir con el pueblo venezolano en este momento hay una sombra grandísima sobre Venezuela y no sólo sobre Venezuela sino la cantidad de energía que está recibiendo Venezuela de todo el mundo algunos países pues están de acuerdo con lo que sucedió allí otros países dicen que no están pidiendo están reclamando exigiendo que se muestren las actas lo cual deben hacer hacer una auditoría sobre los votos sobre las actas que tiene la oposición para poder comprobar confirmar lo que están diciendo no pero más que eso es la indignación que tiene el pueblo venezolano y que ha empezado hoy de algo que ya hemos visto en alguna ocasión en el medio oriente cuando una persona es narcisista y se dedica a poner estatuas de sí mismo fotografías y todas esas demostraciones narcisistas de poder pues empiezan a tumbar las estatuas no sus símbolos de opresión de lo que sea se empiezan a destruir un pueblo indignado es un peligro por qué porque esa energía va en aumento y es lo que está pasando hoy en Venezuela y que puede seguir aumentando y se va a llegar al conflicto entre el mismo pueblo unos con uniforme que sería el ejército y el pueblo sin un informe que es el pueblo o sea esos conflictos van a ir a aumento la gente no quiere a maduro es así de simple y la gran mayoría del mundo tampoco lo quiere o sea que imagínese esas corrientes de fuerzas tan violentas era lo único que podía pasar y está pasando y es una lección muy fuerte ahora que tiene esto que ver con el ritual de necromancia que hizo Hugo Chávez que este tipo de energías la única forma que se apacigüen es cuando hay un conflicto muy violento así como se crearon bajo un conflicto violento de sometimiento pues está la contraparte que es un conflicto violento de liberación el pueblo de Venezuela no va a retroceder como bien lo dicen los venezolanos nos quitaron todo hasta el miedo y cuando ya no hay miedo ya no hay temor no importa la situación de Venezuela va a ser muy grave pero Venezuela cambia en el futuro no inmediato porque va a ser un proceso pero a raíz de esto el mundo como tal va a empezar a colocar la lupa en esa división en esa polaridad que hay en el planeta tierra que va a ir en aumento y aunque usted no lo considere lo que está pasando en Venezuela va a repercutir en la situación tan grave pero gravísima de las sombras que empiezan a aparecer en Israel todo lo que pasa en el medio oriente en este momento se está al borde del inicio de la tercera guerra mundial ya no por Rusia ni por Ucrania sino por Israel Turquía y los países del medio oriente ahí la situación está muy grave pero grave es gravísima que tiene eso que ver con Venezuela bueno ya se irá a saber qué es el puente que hay entre Venezuela y el medio oriente más allá del petróleo muchos intereses no es una situación complicadísima pero esto todo esto debe pasar para que se apacigüen las aguas bien lo decía la abuela bruja para que algo se mejore tiene que empeorarse el asunto es que en Venezuela se puede cometer un genocidio y esta situación agravaría muchísimo más el panorama de Sudamérica de hecho ya esta misma situación pues está creando un conflicto violentísimo en la política del mundo solo falta que las fuerzas militares la policía o la guardia bolivariana lleguen a herir o a matar algunas personas y esto simplemente es un estallido social tal como lo hemos comentado en otros oráculos situación muy grave para Venezuela pero ahí ahí va a empezar a salpicar a una cantidad de países y a una cantidad de gente y esto va a ser una situación estando mirando Fly Radar 24 que es el sitio donde uno puede seguir y chequear los vuelos en el mundo la cantidad tan impresionante de aviones privados que están saliendo desde Venezuela a otros lugares del mundo situación complicadísima para Venezuela que va a repercutir en todo Sudamérica y va a crear unas situaciones muy complicadas de resentimientos de ataques de amenazas la diplomacia va a quedarse a un lado como ya está pasando y se entra a la jerga vulgar so es despectiva hacia los mandatarios del mundo o sea se perdió el respeto diplomático y esto va a empezar a generar una serie de situaciones complicadas vámonos para Estados Unidos la situación política va a tener unos visos muy interesantes de chismes, cuentos, enredos, noticias falsas y cada uno va a tratar de presionar al otro sacándose los chiritos al sol y en Estados Unidos una serie de sucesos distractores van a empezar a ocurrir el primero es natural ese es un signo que es inevitable que son las tormentas tornados mal clima probablemente un temblor fuerte en Estados Unidos otra vez Yellowstone y la situación en Oklahoma y Denver que va a ser terrible muchas sombras sobre ese sector probablemente este tipo de situaciones de disparos de francotiradores esta semana puede llegar a ocurrir una desgracia donde se involucre algo que tenga que ver con los niños ojalá sea una película no pero dice el oráculo Centroamérica básicamente Centroamérica tendrá una semana medio relajada con una cantidad de cosas normales y naturales que pueden llegar pues alterar el diario vivir políticamente no en este momento algunos presidentes no van a tomar mucho partido con la Venezuela eso normalmente suele pasar y van a mantener cierta discreción van a ser comentarios pero no más allá de eso a Cuba no le importa pues si Cuba tiene otra visión diferente va a decir bueno eso fue culpa de él en fin sigamos de ahí para abajo Panamá en problemas muy serios ya que debe pensar muy bien en Panamá lo que va a suceder posteriormente en Venezuela si la situación no tiende a cambiar si no ya llega el autoritarismo y las amenazas y la persecución del gobierno bueno pues la estampida venezolanos para todo el mundo va a ser exponencial y esto va a crear crisis humanitarias y obviamente Panamá pues tendrá que abrir la frontera sí o sí de la cantidad de venezolanos y otros latinos que quieren llegar a Estados Unidos y Estados Unidos también tendrá que pensarlo tendrá que pensarlo México, El Salvador, Honduras, todo eso porque es el trayecto ¿no? Colombia es que Colombia tiene si Venezuela tiene una sombra grandísima la misma sombra cubre a Colombia es así de simple no quiero entrar en el campo de la política porque me abstengo me margino de ello pero en Colombia hay muchísimas sombras hablábamos de un tornado tornado el que se va a presentar durante los próximos días donde hay un choque de trenes el choque de trenes físico real puede ocurrir pero por allá en la India o en Estados Unidos un accidente de trenes algo así pero en Colombia se le llama el choque de trenes en el ámbito político a esa guerra interna que se vive dentro de las instituciones cuando uno dice a el otro dice ve y no se ponen de acuerdo y chocan ¿no? pero esta semana no va a ser un choque de dos esto sería un choque de trenes colectivo en Colombia por todo lado la situación se va a empezar a fracturar muy pero muy fuerte en las instituciones hablábamos en días anteriores que en Colombia implotó el gobierno tiene muchos conflictos dentro de él muchas divisiones muchas situaciones difíciles de manejar que no se supieron hacer que no se supo controlar que no se organizó y cada uno ahora está en una desbandada diferente ¿no? entonces hay una anarquía interna y esta anarquía ¿qué va a hacer? lo que hemos hablado mucha gente va a empezar a sacar secretos mucha gente se va a retirar quiere sacar una tajada y yo empiezo a crear todo aparte por una simple razón en Colombia las elecciones van a ser en el dos mil veintiséis pero ante la situación tan caótica las elecciones del dos mil veintiséis ya empezaron y en este momento pues ¿qué pasa? de que hay una división se están empezando a organizar una cantidad de contactos conexiones porque todo el mundo quiere seguir teniendo trabajo participación ser parte del asunto y en este momento pues van a decir aquí ya no vale la pena pelear por nada entonces empecemos a mirar estrategias afuera empecemos a tener contactos a organizarnos a crear mesas a crear grupos como va a ser a partir de ahora cuáles son los candidatos a quienes vamos a hacer fuerza y empezó que ocurre que a partir de eso internamente pues la situación va a entrar cada día más en conflicto y ese conflicto para esta semana y parte de la otra semana abajo los auspicios de la noche de cuarto creciente van a ser súper complicados y a esto hay que sumarle los desastres naturales en Colombia hay sombras de un movimiento telúrico de una erupción volcánica que espero que no pase en Colombia Colombia no está preparada para un desastre y esta situación puede llegar a ocurrir pues empeorando absolutamente todo lo que está sucediendo en Venezuela pues va a generar conflictos con Brasil que ya empezaron los conflictos con Brasil también con Chile Ecuador y Perú tendrán que tomar partido Bolivia no porque Bolivia está a favor de Venezuela la situación va a empezar a tensionarse demasiado y el pueblo de Venezuela es el único que puede arreglar su problema internamente los demás solamente seremos espectadores lo que pase allí esperar a ver si la presión internacional puede inducir a que muestren las actas se haga una auditoría se tengan pruebas reales no solo pues el comentario de que Sí, ganó, pero hay que mostrar cómo ganó, ¿no? Y ahora que ya la gran mayoría de actas reales también la tiene la oposición, pues va a salir eso a la luz pública, le van a mostrar al mundo y a eso se le va a sumar todo el despelote que está ocurriendo en este momento y que va a seguir. Va a ser una semana muy difícil para Venezuela y para Sudamérica. Sudamérica tendrá que tomar partido. Digo, gústele sí o sí. Pues si hay un genocidio, pues hombre, no se puede permitir que un Estado aniquile a su propio pueblo. Eso es un lío. Ok, vámonos para Europa. Una situación política con el escándalo del presidente de España que va a incrementarse esta semana. También choque de trenes también en España. Políticamente España también tiene una implosión gubernamental internamente, igual toda Europa. Tiene un problema gravísimo. Y en España la situación, pues, que va a empezar a ser entre complicada y caótica. Eso va a ser unos escándalos periodísticos. Y ahora que los periodistas, mis colegas, son expertos en periodismo forense, de buscar en los cajones más recónditos los secretos de todo el mundo. España en una situación complicada. En Portugal pasará algo con el mar en Portugal o algún accidente o algo va a suceder allí. Francia, Francia con muy mal clima y una sombra grandísima que no quiero hablar de ese tema. Ya me metí una vez en un problema en Francia. Y la situación allá puede terminar de formas... Las Olimpiadas pueden terminar de formas que no deberían ser. Esperemos que no sea así. Sigue el luto en Inglaterra, Carolina, la brujita de Radio Cronose en Londres, y a todos mis amigos y a nuestros distribuidores en Londres. Un abrazo gigante para ustedes esta semana. Estaremos publicando en las redes los nuevos compañeros y asesores de Wicca en muchos lugares del mundo. Los invito el miércoles a las 2 de la tarde al en vivo, con llamadas, con preguntas, con todo lo que usted quiera. Sigue el luto también sobre Roma en Italia. Ucrania, probablemente tenga que ver con el Vaticano. Una situación gravísima se presentará en Rusia. No se sabe si es un ataque de Ucrania, pero sí será una situación complicada en Rusia. No se sabe bien qué es, aparece la sombra, no más. En una población que prácticamente nadie ha escuchado jamás en la vida. Esperemos esta semana. Vámonos para el Medio Oriente. Mire, la situación del Medio Oriente con las amenazas de Turquía, de atacar a Israel, el Líbano y todos estos países que hay en el Medio Oriente, pues esta es una situación que está escalando de una forma impresionante. Ahora tenemos en cuenta, pues que Israel cuando va a atacar, ataca durísimo, sin contemplaciones. Así que el Líbano puede llegar a sufrir un verdadero ataque descomunal de Israel por lo que pasó que día. Pero esto puede ser la llama que haga explotar ese polvorín. Y algunos países que pueden empezar a atacar a Israel, pues tienen algún tipo de comunicación con Sudamérica. Y esto puede empezar a generar un problema gravísimo también en Sudamérica. Con Colombia no, Colombia no tiene ya ni siquiera aviones. Pero sí la situación podría escalar a un conflicto entre Venezuela y Brasil. Eso sería gravísimo, ¿no? Pero ahora Chile, que tiene la misma política de Brasil, Bolivia, que queda entre Brasil y Chile. Y la situación, pues Colombia no se sabe en qué balanza y en qué plato de la balanza se encuentra. Pues tendrá que tomar algún partido, si va con lo de Estados Unidos, si va con lo de Brasil, si va con lo de Chile. O se queda con Venezuela. Ahora, el panorama para esta semana es muy, muy complicado. Podríamos definir todo en una sola frase que se llama decisiones. Que la sabiduría ilumine la mente de toda la gente que tiene que tomar decisiones los próximos días y pensar muy bien en lo que se dice. Y más aún, pensar muy bien en lo que se hace. En Venezuela, pues alguien me preguntaba, ¿hay esperanza para Venezuela? Todas. Lo que empezó a pasar anoche y hoy todo el día y que sin duda va a seguir, ya no es la resignación del pueblo venezolano. Más del 70% de la población pues está en contra del presidente. No se van a rendir, perdieron el miedo, ya confrontan a las fuerzas militares, ya se han empoderado. Y obviamente se siente el pueblo muy indignado, muy humillado. Empezando porque el final de las elecciones no se hizo correctamente, se les mostró el engaño, se subestimó que el pueblo no iba a actuar y que iba a aceptar la situación. Eso ya no fue. Así que el pueblo no va a renunciar. Es muy difícil porque están muy, pero muy enardecidos, indignados. Y fuera de eso, pues con el apoyo moral de la gran mayoría de los países del mundo, pues eso todavía es más leña seca para una hoguera, ¿no? Porque están recibiendo la información, están mirando, están escuchando. Pues hay gente que les dice, hombre, terminen ya lo que empezaron. Hay que, hay que tumbar ese gobierno. Ustedes ya empezaron, hicieron una elección honesta. La felicidad con la que la gente salió a votar. La fuerza de esa energía comunitaria ahora se transformó en ira, rabia. Dolor, engaño, timo, traición. Y fuera de eso, pues no les han mostrado ni las actas, ni les han mostrado, ni han hecho una auditoría, ni permitieron que fuera nadie, pues a decir, venga, miremos esto y al menos busquemos un punto de equilibrio. Y no lo van a hacer. Probablemente en Venezuela ocurra algún tipo de distractor, el incendio de algún sitio, una explosión y que los papeles se perdieron y que todas las actas se quemaron y todo eso. Va a ser un problema. Va a ser un problema. Esos distractores sociales o cortinas de humo. Una sugerencia para todos mis amigos. Entonces, esta es la semana donde más deben estar pendientes de ese tipo de eventos. Tengan cuidado con los eventos que distraen, que pueden ser de un millón de formas diferentes. Pueden llegar a decir, no, en tal ciudad se cayó un niño en un tubo de alcantarilla y está a 20 metros profundo en el suelo. Y llegan los periodistas y llega todo el mundo y las redes sociales y toda la gente empieza a vivir el drama del pobrecito niño que se cayó en un tubo sin pensar que eso es carreta. Son distractores sociales donde le están diciendo a usted, no mire para arriba. Venga, mire aquí y distráigase del verdadero problema. Que la sabiduría los acompañe y el discernimiento también. El mundo, sin duda, marcha como debe marchar y las cosas pasan como deben pasar. Y como dijo la abuela bruja, para que algo mejore, tiene que empeorarse. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Los invito el miércoles a las 2 de la tarde al en vivo y la invitación también a Wicca a la Escuela de la Magia. Y todos los días a las 9 de la noche nos encontramos en Radio Cronos. En la magia, existen una serie de símbolos que han sido utilizados de diferentes formas y a través de los milenios. En ocasiones, uno quisiera poder tener acceso a un poder, algo que le abra las puertas, algo que le permita avanzar, crecer o de pronto tener una energía en equilibrio. De alguna forma, el ser humano siempre ha buscado, en esa serie de elementos extraordinarios, una representación, un símbolo, algo que le pueda permitir obtener fortuna, suerte, éxito, amor. En la cultura egipcia, que está llena de una serie de historias de magia en el mundo de los muertos y del poder del dios Ra, hay un elemento clásico de muchísima importancia y ustedes lo conocen muy bien. Y ha estado siempre acompañando la cultura humana y las grandes empresas, igual que las grandes sectas, igual que la influencia que tiene sobre la psiquis, por alguna razón extraordinaria, este símbolo logra despertar, abrir una puerta en el subconsciente y algún tipo de atracción que llega a obtener ese poder quien lo usa. Ocorre que Osiris, que era el dios del inframundo, eso aparece en el libro del Duat que escribimos y en el libro de Thoth, el Tarot, ocurre que Osiris, un día cualquiera tuvo un conflicto con su hermano Zed, que era el dios del caos. Y Zed mató a Osiris, lo descuartizó, lo volvió picadillo. La diosa Isis reconstruyó a Osiris. Después de que Osiris ya estaba muerto, ella obtuvo de alguna forma los genes de Osiris y se embarazó. De ella nació el dios Soros. Extrapolando esto, pues obviamente es una inseminación artificial, algo de genética. Recordemos que la cultura egipcia tiene, dentro de sus leyendas y sus historias, una serie de eventos muy ricos que rayan con la ficción y con el mundo de extraterrestres. Como quiera que sea, Isis logró resucitar en cierta forma a Osiris. Pero no lo resucitó, lo armó, le dio vida. Digamos que es la primera versión de Frankenstein o algo así. Horus fue creciendo en secreto, lleno de un poder grandísimo, pero unos poderes impresionantes, teniendo en cuenta que la diosa Isis es una bruja de muchísima sabiduría y sus siete escorpiones. En algún momento más adelante, cuando Horus creció, llegó a tener conflictos, luchas muy fuertes y feroces con Seth, el asesino de su padre, Osiris. Sucede que en una de esas luchas tan intensas entre Seth y Horus, Horus perdió su ojo izquierdo. Más tarde, lo recuperó y se lo llevó en ofrenda a su padre Osiris. Posteriormente, Horus logró vencer a Seth y se convirtió en el dios más venerado de todo Egipto. ¿Y qué pasó desde ahí? Que el ojo que le dio Horus a su padre Osiris y a su madre Isis empezó a convertirse en un símbolo de tal poder tanto en el Bajo Egipto como en el Alto Egipto. Y empezaron a darse cuenta que ese ojo producía mayores cosechas, mayor abundancia. empezaron a colocarlo en todos los antiguos templos como en Abu Simbel, en los templos de Karnak, allá en Egipto. En la gran mayoría de papiros empezó a aparecer. Más adelante, en la historia de la humanidad, este mismo símbolo empieza a aparecer, por ejemplo, con los Illuminati. Posteriormente aparece en el dólar el billete base de la economía mundial de los Estados Unidos y comienza a tener una cantidad de representaciones y la gente lo va utilizando de una o de otra forma, pero sin comprender ese verdadero contenido mágico de la cultura egipcia. Con base en esto, vamos a hacer una locura con muy poquitas personas. Recuerde que siempre esto es para muy poquitas personas en todo el mundo. Hemos desarrollado un viejo ritual de la cultura egipcia que tiene mucho que ver con el libro de Tarot, que ustedes lo han leído, que está ahí, o con el libro del Duat, el inframundo egipcio. Cuando se realizaron estos dos escritos, encontramos una serie de cosas dentro de esta misteriosa cultura y es de allí donde hemos extraído este ritual que es de un poder increíble junto con el símbolo del ojo de Horus. La preparación de este ritual ha sido muy difícil porque se requirió desde el solsticio del verano, tal como mandan las reglas, las leyes. Recuerde que en la cultura egipcia todo está sincronizado con la estrella de Sirio y con los puntos cardinales como es la gran pirámide. Este es un ritual egipcio de mucho poder y viene con él el ojo de Horus, este símbolo que le puede ayudar muchísimo durante su vida. Pues vamos a hacer una locura con todos los oyentes en Colombia y en Estados Unidos. A partir de este momento es un ritual muy especial, no hay para muchos oyentes y va a suceder lo que siempre sucede y que al cabo de unos días ha agotado. Si usted siente en su vibración interior esa atracción hacia este símbolo sagrado y quiere hacer el ritual, lo invito. ¿Tiene muchos beneficios? Sí. ¿Y tiene poder? Sí lo tiene y cuando se sabe usar el poder se obtiene lo que se desea. Usted lo encuentra en nuestras páginas de Radio Kronos y de Wicca la Escuela de la Magia. De igual forma puede comunicarse con cualquiera de nuestros asesores en todo el mundo quienes con gusto le ampliarán la información. El ojo de Horus, un poder que vale la pena tenerlo. ¡Gracias!